Hasta el momento los casos confirmados de dengue en la zona media se mantienen en 209, informó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 04 con sede en Río Verde, señalando que los casos sospechosos sí han ido a la baja, misma situación que se espera de esta enfermedad en las próximas semanas. Esperemos cómo se presenta ya en las semanas que cerramos, pero ahorita se ha visto una reducción incluso en los casos sospechosos. Hemos tenido cerca de mil en todo el año, un poquito más de mil casos sospechosos y empieza a disminuir la incidencia. El médico Alejandro González Lezama detalló que en octubre en la zona media se esperaba un repunte de la enfermedad, sin embargo, esta cifra se ha mantenido. Hemos trabajado bastante, ahorita ya estamos en la época de que, al menos en la zona media, tiene alguna situación que es el mes que más casos se presenta, abortamente no ha sido así, seguimos ahorita con las mismas cifras de 209. Recordo que la limpieza en los hogares de recipientes que puedan contener agua representa un 80% de la contención del mosquito transmisor del dengue. Hemos insistido mucho con la población de que la mejor solución no es la fumigación, es la limpieza de las casas, de los patios limpios, de que no haya recipientes donde haya agua. Eso asegura de que más del 80% la necesidad del mosquito va a bajar muy considerablemente. Explicó que se han fortalecido las acciones de fumigación en todos los municipios, principalmente en aquellos que presentaron un número importante de casos confirmados de dengue. Fortalecimos y se identificó más a partir de abril y mayo que empezaron los casos de dengue. Aún más nos han fortalecido. Se han visitado todos los municipios con las fumigaciones, afuera de todos con las fumigaciones, más en unos que otros por los temas de casos de dengue. El médico finalmente exhortó a la población a continuar con medidas preventivas como el uso de ropa holgada en color claro, la limpieza de los hogares y colocación de mosquiteros, así como el uso de repelentes. Para Noticieros Cable RV, Ana Ramos.